¿Qué onda banda? Aquí de nuevo los Edferino comentando este nuevo video ya que estamos en Minecraft de la Xbox 360 edición como siempre y esta vez vamos a mostrar otro mundo mío y se preguntarán ¿Por qué nada más muestras tus mundos y nunca grabas los de tus suscriptores? ¿Qué somos los más importantes? Ya lo sé, son súper importantes, ustedes los tomo mucho en cuenta pero lo que yo, mi ideología sobre los mundos que yo quise grabar de ustedes porque muchos me dicen, mira yo tengo una ciudad aquí en Minecraft de la Xbox, grábala por favor y tal ¿no? Pero a mí la verdad no me gustaría grabarlos ya que no considero que sea así, que tenga mucho público para que los vean ya que yo por lo que he visto hacen mundos muy buenos ustedes y merecen la pena que lo vean muchísima gente pero pues por las características de que algunos youtubers que sí tienen el público suficiente o lo que yo considero para que ustedes puedan enseñarles su mundo y para que vean el esfuerzo que han metido en ese mundo pues como ellos no pueden, yo quisiera en un futuro por eso es de que no hago mucho lo que sea limpieza de amigos porque yo quisiera en un futuro mostrar ahora sí que los mundos pero por ahora no requiero de eso ya que esa es mi ideología y así va a ser siempre ¿no? Bueno, pues esta vez estamos en un mundo en la cual hice una pequeña serie de mis comienzos o sea, fue una super serie, fue muy épica que por cierto yo creo que en la descripción o en alguna parte les voy a dejar la lista de reproducción de esa serie es un poco, así un poco de, ya ven de esas veces que empiezas aquí en YouTube y pues ni pedo ni sabes qué hacer y hice una serie que se llama Realidad en Cubos esa serie se trató de hacer la Torre Eiffel así la realidad en Cubos su propio nombre lo dice que yo creo que la vamos a retomar ya, ya dije la verdad ahí miren, está nevando Navidad, Navidad y pues este es el tema en este mundo hice una serie y se los quería enseñar porque hace poquito nos metimos y hicimos algunas trampas como ven ahí está la mía ahorita les voy a explicar qué es esta abominación pero pues ni pedo ya alguien la hizo ahí y bueno pues esta vez vamos a comenzar enseñándoles lo primero que sea la Torre Eiffel pues esta es la Torre Eiffel ya sé que no es la más hermosa y bonita del todo del mundo como ven, pues comenzó bonita así de abajo se ve bonita pero acá de arriba le falta un poco más de efecto debió haberse hecho más grande pero recuerden que esta Torre Eiffel se hizo en supervivencia todavía no había creativo aquí cloné mucho a Glowstone, Piedra cloné todo eso, esto fue hecho en supervivencia y fue bastante difícil pero esa serie me gustó muchísimo y tuvo bastante apoyo y hasta el día de hoy sigue teniendo apoyo así que bueno vamos a empezar mostrando lo que sean estos pequeños edificios que tenemos por aquí como ven esto iba a ser también algo para ustedes los suscriptores que la verdad que sí tuvo un poco de éxito ya que en ese tiempo pues no se tenía como unos 50 suscriptores por ahí que ahorita ya tenemos los 500 que lo agradezco muchísimo y siempre lo tendré en cuenta y además que estábamos preparando el especial 500 y pues en ese tiempo pues algunos suscriptores se unieron como ven aquí está el Citrus que antes tenía otro Gamertag porque dice Citrus 38 pero no me acuerdo muy bien como era su Gamertag es un amigo mío y pues son muy buenos amigos jugamos casi siempre y la verdad que me la paso muy bien con él y también quería explicarles por qué no subí gameplay el día de ayer bueno es que sí iba a subir gameplay pero lo malo es de que no salieron bien los gameplays ya que como saben ahorita estoy teniendo muchísimos fallos con la capturadora con YouTube con todo eso me está trolleando así que pues ni pedo no puedo hacer nada pero ya veré si puedo algún día ya sé que para esto de YouTube se necesita ser muy constante para poder crecer un poquillo más y todo eso pero pues son cosas que pasan y con el tiempo uno las va arreglando y vamos a empezar enseñando este edificio y por ahí mientras vamos a ir comentando algunas cosillas del mismo edificio así que bueno este edificio como saben pues esto era en supervivencia y va a ser como un edificio para guardar objetos así bien HD Pro porque miren tenemos puertas de hierro y de madera escotillas y aquí guardábamos todo eso pero como ven está todo vacío es que esto era como un almacén público aquí venía la gente decía oh me voy a piratear unos pequeños cubos me los voy a robar y ya venías aquí y te los robabas como ven aquí tengo sillas de montar que las conseguimos así de la forma legal aquí tenemos todo esto repetidores placas de presión caja de música etcétera teníamos bastantes cosas como ven aquí debajo de los cofres hay tierra porque antes como saben los cofres ocupaban un bloque completo pero ahorita pues ya tienen un poquillo de espacio aunque sean más bonitos aquí vamos a hacer la segunda planta porque los materiales no iban a caber en solo la planta de abajo así que ya íbamos a hacer acá también otra planta como ven nos quedamos aquí rieles minecars con ah no iba a decir a ver dice rieles minecars o hornos ah ya ya entendí rieles con minecraft ahora si ya me estoy trabando no no eso de hablar así fluido no viene bien dice rieles minecars con hornos cofres y barcos porque puse barcos y las minecars no tienen barcos pero bueno aquí vamos a guardar todo pero como saben pues en este mundo como que se quedó descartado pero de igual forma ahorita lo tengo por la torre Eiffel porque me gusta muchísimo y también por eso quería grabar este pequeño gameplay y pues no se termina el último esta casa de aquí es la de mi amigo Citrus que antes tenía otro gamers porque dice Citrus 38 ya ni me acuerdo cuál era su gamers pero bueno él hizo su casa aquí de lana roja está súper bien aquí tiene sus minerales y todo eso aquí no recuerdo qué iba a hacer pero sí iba a hacer bastantes cosillas él tenía sus cosas pensadas aquí pues tenía sus súper cofres escondidos para que nadie lo supiera y no le robaran sus cosas y acá arriba él hizo un mirador porque pues en ese tiempo no se podía volar y tampoco podíamos subir mucho por la torre Eiffel porque era muy difícil y te caías y te matabas así que él hizo un mirador y de aquí veíamos un poquillo cómo estaba todo y se ve bastante bonito ahorita eso de allá y acá tenemos lo que sería mi casa que es una HD Pro de casa bueno no también no es una casa súper casa sino que pues esta me esforcé un poco porque le hice un sistema de reston como ven presionamos la palanca aquí se cerraba pero quería hacer como un sistema también también que comunicara con la palanca para cerrar esto para que nadie la pudiera accionar pero como ven acá está el sistema de reston y todo eso aunque estaba un poco oculto como ven no se ve casi y aquí tenemos las típicas escaleras que siempre se ven y siempre molestan pero no pasa nada que son de diferentes colores como ven son azul rojo gris y morado aquí en el centro bueno más bien en el piso de lo que sea mi casa esta iba a ser la planta de abajo así como nada más de muestra así bonito decía game over lo escribí con distintos tipos de lana que quedó muy bonito y de ahí ya iba a construir la segunda planta pero como les digo pues este mundo como que se descartó y al último no se terminó nada acá tenemos una casa de otro suscriptor y no recuerdo muy bien porque es que nunca les dije que pusieran carteles pero se convirtió en esto que no sé por qué está así pero antes su casa era más bonita no estaba tan destruida no sé por qué está así la verdad y tenía su segundo piso o su sótano acá abajo su garage no el garage es la cochera no me acuerdo muy bien como se dice es que yo tengo una amiga de Estados Unidos y me dijo que sabe cómo se dice en Estados Unidos bueno más bien sabe cómo se dice en idioma inglés lo que sería el sótano pero pues en fin no va a influir tanto aquí tenemos las típicas antorchas esto ya lo hice muchísimo después porque un día me dijeron a ver ponen el mundo de la torre Eiffel y yo dije muy bien pues lo ponemos así para que lo vean hice una pequeña trampa como ven acá es un poco las pistas te vas moviendo así tienes que ir viendo hacia arriba porque si no ves hacia arriba te van a tirar flechas miren ya ven están tirando flechas pisas cualquier otro bloque y ahí tiran flechas entonces aquí te quemabas y aquí pusimos estas vallas para poder evitar que los animales entren y gasten todas las flechas pero quedó muy bien esta trampa como ven salen flechas incendiadas y con eso te quemas y te hacen daño como ven esto de acá es un invento que hizo también mi amigo Citrus dijo que iba a hacerse una casa automática pero no creí que hiciera esta cosa dijo que se tenían que hacer otros sistemas por acá para que también miren este es el alcance de mi personaje que iba a llegar hasta acá las paredes y todo pero al último no supo muy bien como hacerlo y como ven acá todavía hasta tenemos limitadas las parcelas de lo que iba a ser todo acá estábamos aprendiendo pero recuerden que esto era en su prevencia y era muy difícil pero si ahorita la siguiéramos pues sería muy fácil pero ahorita tenemos también el servidor que estamos realizando y ese pues ya está un poco más activo esto de aquí iba a ser para mostrárselo a un youtuber yo creo que si reconocen un poco la característica de esta construcción yo creo que si lo han de reconocer y si no lo reconocen pues yo se los digo bueno esta construcción yo se la cuando tenía muy pocos suscriptores como sus 8000 por ahí este Ransute yo le iba a enseñar esta construcción y pues hasta el día de hoy no se la pudimos enseñar porque pues no no llegábamos a la misma hora como saben él es de España pues yo soy de México es muy difícil concordar a las horas aunque una vez si salía en una de sus series y es una súper buena persona ahorita como saben va a tener a su bebé no sube muchos videos pero es un canal muy bueno la verdad aquí tenemos lo que sea una planta baja esto me quedó súper bonito queda súper espectacular y peliculero aquí subimos un poco vemos unos cuadritos vemos agua vemos de todo esto recuerden que se hizo en supervivencia ya sé que ya lo dije 10800 veces pero tampoco se arten pero es que son construcciones que quedan súper bien así que vamos a seguir subiendo y aquí tenemos la planta más alta como saben él tiene una cierta obsesión por las ovejas y se llama Plucky y por eso le hice una oveja aquí y por acá hice unos pequeños cuartos aquí te metes dormías era como una tipo que es el árbol la que tenemos el super jacuzzi HD Pro y pues nada más eso es lo único que tengo en mi mundo además de los pequeños pixelers a ver vamos a romper esto de aquí rompemos los pequeños pixelers que hacían tutoriales que el tutorial del tesoro del panquecito ese nunca lo hice en tutorial estos skins también los hice en tutorial ese horno de allá ese pato pues es el mismo pero a escala más grande y bueno pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar y he mostrado todo lo que tenía que enseñar y por cierto es que he querido hacer una serie pero no sé si esperarme hasta la otra actualización ya que es una serie muy especial que quiero realizar y pues también debo planear un poco todo eso así que no sé si empezarla pero ya veré en un futuro ya la verán y si la ven pues ni modo y si no pues que bien así que nada pues aquí vamos a despedir el gameplay espero que les haya gustado como ven ya estamos utilizando otra configuración la capturadora para que se vea un poco más iluminado más pro porque no sé así me gusta cómo se ve y todo y así lo vamos a dejar siempre si es que no les molesta y así les molesta un poco pues ya lo cambiamos como era antes pero bueno aquí vamos a dejar el gameplay y espero que les haya gustado si es así por favor regálame un like que siempre se agradece recuerda seguirme en twitter que es una red social por el cual nos podemos comunicar y yo creo que por ahí es un poco más personal lo que podemos hablar y que nos vemos hasta el próximo video del canal y también una cosa muy importante es de que los likes y si me dejas un comentario pues agradece muchísimo y ahora sí ya nos vemos a despedir ya estoy comentando mal ya me estoy trabando no no siempre esto pasa a las últimos en los últimos momentos así que bueno espero que les haya gustado un saludo y nos vemos hasta el siguiente video del canal adiós